Flores y Genios del Arte, Guillermo Cantón, un artista de la plástica guatemalteca que a través de su pintura nos recrea la vista recordando figuras geométricas, explosiones coloridas y muchos detalles en su obra. Hoy en Flores y Genios del Arte le hacemos un homenaje a través de las flores, sus colores, sus texturas, su armonía, recordando a ese gran genio, talentoso, creativo y joven artista guatemalteco, Guillermo Cantón.